Buenos días, mi nombre es Eric Thompson, soy socio regional de la firma KPMG. La otra medida que yo quisiera destacar por la industria alimentaria es que se están aplicando medidas más estrictas que se proponen en la reforma, en lo que es el uso de deducciones fiscales cuando hay erogaciones en efectivo y no se están utilizando pagos mediante el sistema bancario, por transferencia, por cheque, etc., sino en efectivo. La industria alimentaria tiene muchos insumos, por ejemplo productos agrícolas que van a seguir excluidos del impuesto de ventas, en donde hay sectores agrícolas con mucha informalidad, pero que han sido tradicionalmente proveedores de una serie de insumos para la industria alimentaria. Entonces hay medidas muy claras orientadas a restringir el uso de los pagos en efectivo y tratar de forzar a que las empresas utilicen mecanismos bancarios. Y esto es importante señalarlo porque se ponen unas fórmulas que entrarían a regir en el 2018 y llegando incluso ya al 2021, que estarían restringiendo topes de deducciones cuando lo que está haciendo la empresa es pagando en efectivo. Esto es una señal importante para inducir a las empresas una mayor formalidad en su cadena de suplidores, en su cadena de proveedores, y eso puede ser relevante en la industria alimentaria. Gracias por ver el video.